Muchas gracias, pues estamos desde la Universidad Centroamericana y nos acompaña doña Lea Montes. Gracias por estar con nosotros y también está con nosotros el señor Alfredo Ruiz García. Tengo acá en mis manos un documento que ellos han elaborado acerca de una investigación precisamente de la migración de miles de nicaragüenses que bajo este contexto sociopolítico que nos encontramos todavía siguen más nicaragüenses saliendo de nuestro país por las razones que todos conocemos. Este estudio ellos lo han titulado Migración en el Contexto de Crisis Sociopolítica y Violación de los Derechos Humanos en Nuestro País. Gracias por concedernos esta entrevista y compartir con todas las familias nicaragüenses estos datos que lamentablemente preocupan y es una realidad que no podemos obviar en nuestro país. Muchas gracias, señora Lea. Muchas gracias, Héctor. Gracias por invitarnos siempre y tenernos presentes. Yo quisiera iniciar diciendo que el Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua ha hecho esta investigación siendo fiel a su misión que es trabajar, proteger a los migrantes que tienen que salir de sus países a buscar otras alternativas para poder ayudar a la familia, pero también nuestra misión es atender a toda la familia de esos migrantes que han tenido que salir en los distintos momentos que han tenido que decidir la familia dejar el país. Esta investigación la hacemos en el marco de este año 2018 queriendo profundizar, como siempre lo hemos hecho en los años anteriores, las causas de la migración, por qué la gente está saliendo, por qué nosotros como Servicio Jesuita planteamos de que la migración tiene unas causas y que tenemos siempre estar presentes e investigando las causas para poder aportar a la solución de esta. Y en ese marco nosotros hemos realizado esta investigación. ¿Cuáles han sido las causas principales? También vemos ahorita que hay este problema en nuestro país. Es lamentable ver cómo las familias también se han desunido precisamente. Y hoy en estos tiempos que estamos en diciembre, ya una semana de la Navidad, es triste no ver a los nicaragüenses unidos. Esas familias ahora, el papá, el hijo por acá o a veces familias enteras que tuvieron que dejar este suelo nicaragüense. Es sumamente triste. Nosotros hemos invitado al señor Alfredo Ruiz, que ha sido el que nos ha acompañado, con mi investigador asociado del Servicio Jesuita, para realizar esta investigación, para que nos comparta cuáles han sido los resultados, ¿verdad?, de esta investigación que nosotros hemos hecho en el trabajo que nosotros directamente tenemos en dos municipios que es representativo, ¿verdad?, en todo el país, como son el municipio de Manau y el municipio de Chinandegui, El Viejo. Realmente es doloroso, como bien lo has dicho vos, ¿verdad?, que muchas familias han tenido que dejar partir a sus hijos, pero ahora por condiciones distintas a las que normalmente están acostumbrados a hacerlo. Yo quisiera dejar a Alfredo para que nos cuente cuáles han sido los resultados, ¿verdad?, de esta investigación que hemos hecho y que pueda visualizar un poco las causas de lo que las personas están identificando, ¿verdad?, ante este contexto que vive el país. Bueno, don Alfredo, muchas gracias. Antes los nicaragüenses tenían que mirar a otros países, como por ejemplo a Estados Unidos. Hoy vemos que más nicaragüenses van a Costa Rica por la situación que ha sido en nuestro país. Antes lo hacían y lo hemos tenido presente siempre por razones económicas. Ahora hay otras razones. ¿Qué podemos destacar? Bueno, muchas gracias Héctor por la invitación y a Lea. Bueno, yo quisiera primero mencionar de que la investigación que está en proceso es una investigación que se había definido en un contexto, digamos, ajeno al contexto que estamos viviendo en este momento. Esta investigación estaba ya definida como parte de la agenda de los trabajos que venía desarrollando el programa del SJM. Bueno, yo tal vez resaltar como algunas cosas relevantes. O sea, en el caso de los procesos de migración que ha vivido el país, se pueden destacar, digamos, dos factores fundamentales que han sido como causas en la historia de los procesos migratorios del país. Una tiene que ver precisamente con lo que resaltaba, con lo que mencionaba, que es concebido como procesos migratorios por razones laborales. O sea, todo el tema del desempleo, de la pobreza, de los bajos salarios en nuestro país, han sido como una causa sistemática de procesos de migración hacia otros países. En el caso... Ahora, también el país tiene como causas relevantes de los procesos migratorios los factores sociopolíticos. O sea, resulta que en el caso de Nicaragua han habido dos oleadas migratorias que son explicadas no por razones laborales, sino por razones de conflicto sociopolítico. La primera tiene que ver, o ocurre en la década de los 80, finales del 79 y toda la década de los 80 que vivimos procesos de conflicto sociopolítico y que salieron muchos nicaragüenses al exilio, principalmente hacia Costa Rica, hacia Honduras y hacia Estados Unidos. En el contexto actual estamos viviendo una nueva oleada migratoria producto de factores sociopolíticos. O sea, en el caso del 2018, a partir del 18 de abril, ya registramos una migración de más de 60 mil, 80 mil nicaragüenses que han salido del país. O sea, solo a Costa Rica se registran que han entrado 52 mil nicaragüenses que se han quedado viviendo ahora, residiendo en Costa Rica, y otros que han migrado hacia otros países, países, Panamá, Honduras, Estados Unidos, Canadá, España. Y también la otra cosa que hay que resaltar, además de los factores, es el tipo de actores que están migrando. O sea, es llamativo, por ejemplo, si comparamos quienes migran en los períodos que la migración ha sido explicada por razones laborales versus los que migran por razones de conflictos sociopolíticos en el país. O sea, en las situaciones de migración laboral, generalmente las características de los migrantes son mucha población obrera. O sea, obreros del campo, obreros de la ciudad que tienen distintas ocupaciones como albañiles, carpinteros, artesanos. Pero hay poca migración de estudiantes o profesionales. En el caso de los dos procesos migratorios causados por razones sociopolíticas, una gran parte de la población son profesionales o son jóvenes, estudiantes en el contexto actual, mucho, más del 30%, según nuestra investigación, han sido estudiantes. Y un porcentaje también de profesionales que han dejado sus trabajos o que antes estaban sin trabajo, pero que han tenido que salir producto de la crisis. Entonces, sin embargo, hay un porcentaje también importante de personas que se van, que no estaban en esa categoría. Son personas que se menciona que se fueron también porque la crisis afecta las oportunidades de empleo en el país. Entonces, hay gente que sale buscando oportunidades de empleo. Entonces, hay un 40% de personas que salen por esa razón. Pero, obviamente, la causa es la inestabilidad que tenemos en el país actualmente. ¿Cree usted que todavía puede haber más migración en nuestro país? Yo creo, evidentemente, yo creo que la situación es tendencialmente a profundizarse. O sea, si la situación sociopolítica no es superada, eso todo el mundo, las personas que han estado analizando, los economistas que han estado analizando la situación del país, lo que nos presentan es un panorama de profundización de la crisis impactando negativamente en la economía del país, impactando en las oportunidades de empleo, profundizándose el desempleo y eso, obviamente, va a empujar más gente hacia afuera. La otra razón es que todavía hay gente que no se siente, digamos, seguro, ¿no? O sea, hay gente que tiene temores o tiene incertidumbre fuerte sobre la situación del país. O sea, el estudio revela que hay mucha gente que abandona el país, no tanto porque se sienten directamente amenazados, pero que la incertidumbre que genera la situación del país los obliga a tener que buscar una condición menos, o sea, una condición más favorable, más tranquilo, donde puedan haber mejores oportunidades. Ok. Muchas gracias por esta entrevista de ustedes dos. Vamos a estar pendientes, una vez finalizado, pues, prácticamente todo este estudio. Imagino que ustedes van a darle más continuidad precisamente, pues, a este problema como ustedes lo han venido haciendo, pues, constantemente desde este trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estaremos, este, dándole continuidad a este estudio para el año 2019, pero lo fundamental es que este estudio nos va a permitir también como Servicio Jesuita a Migrantes retomar, este, varias líneas de trabajo, nuevas líneas de trabajo que esto nos demanda, ¿verdad? Y, sobre todo, estamos cercanos a la población, estamos con la familia de los migrantes, estamos apoyando, ¿verdad?, y a la disposición de las necesidades que nosotros podamos contribuir para que el dolor sea minorado y para que estas condiciones puedan cambiarse y favorecer a toda la familia más vulnerable que tiene que emigrar. Te agradecemos mucho y estaremos siempre... A la orden también siempre para compartir con ustedes el trabajo que han desempeñado. Bueno, regresamos a los estudios. Muchas gracias.